Porque tuvimos un accidente muy pero que muy feo, el Pushi y yo costó unos 484 mil dólares Una réplica exacta, exacta, exacta de mi propio carro El que va atrás del piloto es el que se salva ¡No, ahí no! Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero lo tengo Mis amores, les voy a estar dando una sorpresa a mis perritos Pero por aquí atrás vamos a ver primero mi auto Que lo tengo hace como unos dos meses Es un Roll Royce Cullinan 2023 Black Bash Como pueden ver el espíritu del éxtasis se ve en negro Como normalmente siempre sale es como cromiadito Pero el mío completo es negro, igual que el grill es negro Este carro costó unos 484 mil dólares Vengan para que lo vean por aquí, miren qué bonito está Es un color blanco, 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 blanco Y por dentro es negro con los stitching en naranja Yo creo que esto ustedes lo saben Yo no manejo hace muchísimos años Siempre ando con chofer Porque tuvimos un accidente muy pero que muy feo el pushy y yo Entonces decidí que yo no iba a manejar más Porque cogí como un poquitico de post-traumatic stress disorder Pero bueno, así se ve mi carro Creo que es la primera vez que me monto en él En la parte de adelante Ay, pero qué lindo Ay no, y las alfombras de este carro son tan, pero tan, pero tan ricas Son demasiado, demasiado ricas Espérense, para que vean mi asiento Dónde es que yo voy Dónde es que van estas nalguitas sentadas ¡Tarán! A mí me gusta sentarme aquí atrás Yo una vez estuve leyendo que el que va atrás del piloto es el que se salva Así que yo me ubico siempre aquí atrás Y como pueden ver, este carro se abre diferente como todos los Rolls Royce Y por acá tengo... ¡Ay, estoy comiendo pelo como siempre! Y por acá tengo esta agüita Por acá tengo una neverita que ustedes la han visto anteriormente El maletero de este carro es muy pero que muy grande Perfecto para todas mis compras Le compré un carro a mis perritos ¡Tarán! Y no saben lo que es Es una réplica exacta, exacta, exacta de mi propio carro ¡Tarán! Es un Rolls Royce Cooling a mis amores Y es idéntico al que yo manejo Bueno, al que me maneja Porque ustedes saben que yo no manejo A ver cómo ellos se van a sentir Porque ya no los voy a montar aquí Ellos tienen que ir para aquí El caso es que ya tienen su propio auto Y se los mandé a hacer a Japón Mis amores Lo tuve que traer Después tuvo que ir para Las Vegas En Las Vegas lo tuvieron que pimpear Lo único que no le pude hacer al carrito de ellos Es ponerlo en naranja Pero vamos a llamar a los dueños de este auto A ver cómo van a reaccionar Bruno y Marín Ustedes son los que salieron premiados Y les voy a dar el carro a ustedes dos Que son los más responsables Porque Napoleón ya está muy viejo Es un senior citizen Y Moisés es un niño todavía Tiene solamente 14 años ¿Están preparados para su sorpresa? ¿Cómo que sorpresa mamá? Sí A la una A la dos Y a la tres ¡Tarán! Dime algo ¿Le gusta? El de ustedes es el de la derecha Vayan a ver su carro nuevo ¡Corran! ¡Corran! Oye, para el culinar no Para el culinar de mamá no Oye, para el carro de mamá no Bruno ni le importó su carro nuevo Como pudieron ver Estos dos no son para nada bobos Y corrieron para el carro de mamá Este es el de ustedes A ver Marí, tú vas aquí Y Bruno, tú vas aquí Dale Maneja ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Marí! 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 Bueno, por falta de comprensión de lenguaje perrístico Yo voy a traducir lo que ellos quieren decir ¿Cómo ves, Marí? Que le encantó su Rolls Royce Y Bruno dice que ya está listo para irse para la pista Pero yo les voy a dar el tour a ustedes Así que, a ver, por favor Vamos para acá bajándose Que mamá va a hacer el tour A ver, gracias Les cuento que es el único Rolls Royce Cullinan de niño 2023 que hay en el país Vino desde Japón, mis amores El otro Rolls Royce Cullinan que hay en estos momentos aquí Lo tiene Cardi B, pero es el del 2022 Este es el primerito que llega Y es para los niños de esta casa Mis mascotas hermosas Y miren, tiene dos puertecitas Esta que está por acá, que se abre ¡Ay, Dios mío! Yo tengo que aprender a abrir estas puertas, ok Aquí tenemos una puerta Aquí tenemos otra puerta Y también tiene dos pequeños asientos Pero yo creo que estos pequeños asientos Son como para niños muy chiquitos Yo creo que cómodamente un niño cabe bien Y obviamente mis perritos caben bien como sea Porque ellos son bien flaquitos Tiene un cinturón de seguridad Que me parece muy bien Yo voy a ver si esto me aguanta a mí Espérense Baby, ¿tú crees que me aguante? ¡Me aguantó! ¡Voy a doblar ahora! ¡No, ahí, no! Se me abrió la puerta Ok, ya, ya Yo creo que me quería vivir adentro del carrito Miren, yo estoy súper contenta Como quedó este carrito Porque si se dan cuenta Es idéntico, idéntico, idéntico Y no solamente eso También tiene radio Así que les voy a poder poner su música clásica Que a mis perritos les encanta la música clásica Porque es una réplica Lo único que no tienen igual que el mío Que no sé por qué se están quejando Es el techo Pero igual, está igualito El carro también tiene otras opciones Y no solamente les va a servir a mis perritos Para estar dando vueltas por todo el patio Como pueden ver Tiene radio Tiene USB Oye, me tiene todo Yo creo que tiene hasta para conectar un micrófono También sirven para que se duerman Miren esta opción Aunque ustedes no lo crean Ahí dice Mecerse como un carrito En japonés, obviamente Mecerse como un carrito No, mecerse como un caballito Miren esto La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ahora sí, vamos a terminar este video Como pueden ver Creo que a Moisés También le gustó mucho Su nuevo carro Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!